Soy John Salas, egresado en la carrera de topografía de Sensico. Trabajo en la empresa Ofiteco en el proyecto de la línea 2 del metro de Lima. Actualmente tengo el cargo de jefe de topografía. Las funciones son de dirigir. Tengo a mi cargo 15 cuadrillas de topografía en los distintos frentes de trabajo del proyecto, los cuales se dedican a tanto nivelación como lecturas con estación total. Bueno, Sensico significó mucho porque fue el inicio de los estudios en topografía. Me dio a nivel teórico a profundizar en el tema de la topografía, lo que yo ya venía conociendo. Yo ya trabajaba como topógrafo, tenía experiencia como topógrafo, pero era una experiencia empírica. Ya estudiando en Sensico, terminé la carrera ya como egresado en una carrera técnica. Claro, sí, que se animen a posular y a elegir la carrera de topografía, que es muy, muy buena. La topografía implica en todo tipo de proyectos, en todo tipo de horas. Es muy, pero muy amplia, ¿no? Tiene muchas ramas, las cuales se pueden especializar. Una vez Sensico, siempre Sensico.